Música Colaboración Conocimiento Aprendizaje Empowerment Inmersión Unidad Música Música The Developer Conference finalmente trata de unir todas las comunidades de desarrolladores en Brasil, en Colombia, en Latinoamérica Y que, o sea, nosotros somos una compañía de desarrolladores Este tipo de eventos nos facilita el poder entender cuáles son los desafíos actuales de estas comunidades Y poder responder a estos desafíos Entonces, ¿por qué es importante TDS para nosotros? Porque es una plataforma que nos ayuda a apalancar nuestro mensaje de cara a los desarrolladores Justamente lo que nosotros estamos haciendo y mi equipo es alimentar o transferir el conocimiento que nosotros tenemos de las nuevas tecnologías Buscándolo de pronto realizando workshops o en este tipo de eventos que estamos realizando Recién en el TDS de Brasil, uno de sus compañeros me comentaba que estaban, algunos learning paths estaban gratis Y algunas certificaciones Entonces acabo de certificarme del OCI Foundations Que me pareció súper interesante, digamos, conocer al menos qué características presenta la nube de Oracle Y las capacidades que tiene Es muy importante porque es donde se encuentran múltiples tecnologías Múltiples proveedores, múltiples empresas también Y todos podemos escuchar acerca de lo que está pasando con respecto al desarrollo Creo que es importante para todos los participantes porque al final de cuentas es crecimiento para todos Nosotros colaboramos mucho con las comunidades desarrolladoras Porque tenemos muchos contenidos y de alguna forma, de alguna manera queremos estar cerca para compartir esos contenidos con ellos Tenemos herramientas de tecnología, cloud, soluciones y nos gustaría brindar todo esto para ellos TDS en español fue increíble Junto con Oracle logramos conectar aún más las comunidades de América Latina Este es un sueño que sueñamos a mucho tiempo y ahora fue posible hacer realidad Todo lo que tiene que ver con la nube de Oracle me voy muy satisfecho, muy interesado Porque veo que tiene mucho de lo que yo puedo llevar donde un usuario final a un costo muy adecuado Y me voy con la idea clarísima y con el concepto claro de que Oracle era más allá que una base de datos costosa Con Oracle sería súper chévere el compartir conocimiento, el compartir también expertise con las tecnologías que se han trabajado Con también contenido previo que se haya hecho, podríamos hacer como una alianza